En el predio del Club Náutico El Timón de la localidad de Jauregui, Partido de Luján, estamos viendo al señor Roberto del Puerto. Es propietario del legendario criadero Summerland Kennel, especializado en la raza Cocker Spaniel Inglés, raza que lo representa en todo el mundo. Es juez holander por la Federación Sinológica Argentina, homologado por la Federación Sinológica Internacional. Hoy tenemos el honor de presentarlo en Perros en Acción. Ya está examinando al ganador del Grupo 1, perros de pastoreo con prueba de trabajo. Es un ejemplar de la raza ovejero belga Grenendal, un macho llamado Imash Ohio de Trefi. Sus expositores son la señora Mirtha Trefiletti y el señor Haroldo Trefiletti. El ganador del Grupo 2 es un ejemplar macho de la raza Boxer, un perro de compañía, protección y servicio. Su nombre es Camaro de los Adorables. Su manejador en pista es Juan Carlos Pintorelli. Sus expositores son la señora Paulina Herrera y el señor Hugo Crocci. Representando al Grupo 3, vemos un ejemplar de la raza Jack Russell Terrier. Su nombre es Cayetana Rosa del Tafí, una hembra presentada por la señorita Lorena Brewer. Su expositora es la señora Mónica Wilson. Ante el juez argentino, podemos ver al representante del Grupo 4, un ejemplar macho de la raza Dashun Peloduro Miniatura. Estos son perros de caza sobre y bajo tierra, con prueba de trabajo. Su nombre es Emanuel Fonderhall II. Sus expositoras son las señoras Francis Smith y Guillermina Foris. En pantalla, podemos disfrutar al vencedor del Grupo 5, un ejemplar de la raza Pomerania, un excelente perro de vigilancia y compañía. Su nombre es Bernie von Pilly, un macho nacido el 27 de mayo de 2009. Su expositor es el señor Osvaldo Raspa. De la mano del señor Fernando Soler, podemos ver al ganador del Grupo 6, un ejemplar de la raza Basset Hound, perros tipo sabueso de talla pequeña, sin prueba de trabajo. Su nombre es One of Us Jade del Hacedor. Sus expositores son Gómez y Fornos. Podemos ver al representante del Grupo 7, un ejemplar macho de la raza Ceter Irlandés. Estos son perros de muestra con prueba de trabajo. Su nombre es Last Passion Hunter Hank. Su expositor es el señor Christian Zapia. El ganador del Grupo 8 es un ejemplar de la raza Golden Retriever, perro cobrador de caza, con prueba de trabajo. Un macho presentado por el señor Marcelo Mesadra. Su nombre es Moyo de Arerungua. Su expositora es la señora Evangelina Farri. De la mano del señor Fausto Gusberti, vemos a una hembra ganadora del Grupo 9. Es un ejemplar de la raza Pag, perros de compañía, molosoides de talla pequeña, sin prueba de trabajo. Su nombre es Costa Zampayo Kalinda Pag. Su expositora es la señora Elizabeth Zampayo da Costa. Por último, observamos a la ganadora del Grupo 10. Es un ejemplar de la raza Whippet, pertenece a la sección de lebreles de pelo corto, sin prueba de trabajo. Una hembra presentada por el señor Claudio Pellegrini. Su nombre es Dragonflies Desert Firetail. Sus expositoras son la señora Adriana Grieco y Jacqueline Quirós. El señor Roberto del Puerto examinó a todos los aspirantes al primer lugar del podio. Los invita a realizar una vuelta en círculo y anuncia que su Best in Show es el ejemplar de la raza Boxer. Su nombre es Camaro de los Adorables, presentado por el señor Juan Carlos Pintorelli. Sus expositores son la señora Paulina Herrera y el señor Hugo Croci. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en el próximo show de Perros en Acción. Perros en Acción. Perros en Acción.